Hey, algo que han estado preguntando bastante estos días es ¿por qué están baneando las cuentas de WhatsApp? Y en realidad toda esta historia empezó ya hace muchos años, el 2016, cuando WhatsApp en ese tiempo dijo que no quería que los usuarios estén empleando mods de WhatsApp, o sea modificaciones de su aplicación de WhatsApp. Mientras que hoy en día Facebook Meta, que es la nueva dueña de WhatsApp, mantiene esa posesión. Y el punto es que Facebook Meta en realidad no tiene acceso a saber qué programas, qué APKs o qué modificación de cualquier aplicación tienes instalado en tu celular. Eso tal vez lo podría saber Google, si es que tienes Android, o en todo caso iOS, si es que tienes un iPhone. Pero Meta, Facebook como tal, no lo puede hacer. Pero en realidad WhatsApp tiene razón cuando dice que no quiere que instalen mods de WhatsApp o aplicaciones distorsionadas modificadas de su WhatsApp normal, porque eso generaría que los usuarios que la usan, que usan estas versiones modificadas tengan ventajas en cuanto a accesos o privacidad respecto a los usuarios que usan el WhatsApp normal. Y ojo, estoy usando el término mods de WhatsApp o WhatsApp modificados, porque en realidad WhatsApp Plus solamente es uno de tantos mods de WhatsApp quiere decir versiones modificadas de WhatsApp. Están los famosos Aero, el WhatsApp Delta, el Yo WhatsApp, MB WhatsApp y muchísimos más. Inclusive hay un grupo de WhatsApp modificados que se hacen llamar estilo iPhone. Ahí está el Fowat, el WhatsApp MB, los que se hacen llamar WhatsApp Plus, que también son otro tipo de rama de mods de WhatsApp. Está, por ejemplo, el de JesseMods, el de AlexMods y también el de HeyMods. Pero todos estos son modificaciones. ¿Pero por qué te banean la cuenta realmente? Bueno, para hacerlo resumido es porque haces spam. Porque como te dije, si bien es cierto el WhatsApp no tiene acceso a ver qué versión de WhatsApp tienes instalada en tu celular, lo que sí puede ver es qué estás enviando. Y cuando tú envías cosas que no se pueden enviar o de una forma en la que no se pueden enviar con el WhatsApp normal, ahí se dan cuenta que tienes una versión modificada y tú mismo te estás delatando. Entonces, ¿qué cosa puedes y no puedes hacer en caso tengas un mod de WhatsApp? Todo lo que tú hagas en tu celular lo puedes hacer. Por ejemplo, cambiar temas personalizados, bloquear contactos, descargar estados, ver estados eliminados. Todo eso se puede hacer porque lo haces directamente en tu equipo y no estás enviándole nada a tus contactos. Pero, por ejemplo, cuando envías spam, o sea, por ejemplo, mensajes bomba, esos mensajes que se envían muchas veces a un solo contacto, eso no se puede hacer con el WhatsApp normal. Y cuando el servidor de WhatsApp detecta que estás enviando un tipo de información que no se puede enviar con el WhatsApp normal, te va a bloquear. Otra cosa que a veces hacen es enviar mensajes masivos a diferentes grupos. Eso tampoco se puede. Y ese tipo de envíos también es spam. El hecho de que subas, por ejemplo, en algunos mods de WhatsApp, he visto que suben 5, 6, 8, 10 historias a la vez en un solo momento en sus estados, eso tampoco se puede hacer. Y también se considera spam. Esas actividades ya son sospechosas. Y es por eso que WhatsApp sospecha que estás usando una modificación de WhatsApp. Y si tú no quieres caer en todos estos problemas, pues fácil. Si bien es cierto, hay algunos mods de WhatsApp que son muy seguros, como el Fowat estilo iPhone o el WhatsApp Plus de AlexMods, y que tienen funciones sencillas y muy prácticas, estas versiones de mods de WhatsApp tienen un algoritmo anti-ban. Y digo, entre comillas, anti-ban, porque estos algoritmos suelen funcionar por un tiempo. Sin embargo, si tú quieres estar completamente seguro de que no te van a banear, simplemente evita hacer spam. Y lo más recomendable, si es que en caso sí o sí quieres usar mods de WhatsApp, no descargues mods de WhatsApp que tengan muchas opciones, porque al probar opciones sin querer por ahí puedes estar activando funciones que sean consideradas como spam cuando envíes información. Entonces esa sería la solución más práctica. Si a pesar de todo quieres tener un mod de WhatsApp, te recomiendo el Fowat estilo iPhone y el de AlexMods, pero no cambies las opciones de envío de mensajes. Eso te garantizará que no van a ser detectadas. De hecho te dejo en la descripción del video el último WhatsApp estilo iPhone de Fowat, que tiene una función anti-ban. Y muy pronto ya AlexMods ha avisado que va a sacar la última versión de AlexMods con un sistema anti-ban. Pero como te repito, no hay nada mejor que evitar modificar opciones. Y otra cosa que me preguntaron es qué tan bueno o malo es que un mod de WhatsApp tenga una base de WhatsApp desactualizada. De hecho WhatsApp normal te actualiza su base de datos cada semana o a veces dos veces a la semana. Pero si tienes un mod de WhatsApp que tiene una base de dos, tres, cuatro meses, esto no es motivo de van. Lo único que te va a afectar es que la compatibilidad con los usuarios, con tus contactos que usen el WhatsApp normal no sea tan efectiva. De repente algún emoji no es reconocido o la encuesta no es reconocida o saldrá un mensajito en tu WhatsApp diciendo que no se puede reconocer carácter o que esta función no está reconocida y te recomienden actualizar tu versión de WhatsApp. Pero eso no es motivo de van porque hoy en día hay muchos celulares, sobre todo los viejitos, que no pueden instalar en esos equipos viejitos la última versión de WhatsApp normal. Por lo tanto WhatsApp entiende que las últimas versiones al no ser compatibles con equipos antiguos es normal que estos equipos antiguos sigan usando bases de WhatsApp más desactualizadas. Así que eso no es motivo ni peligro para que te baneen. Porque no es culpa de estos usuarios tener celulares tan viejitos, ¿no? A cualquiera le puede pasar. Y bueno, si quieres estar actualizado con las últimas versiones de tus aplicaciones favoritas o los últimos secretos de seguridad informática y redes sociales no olvides suscribirte al canal y dejarme un like así de grande. Y estate al tanto porque ya estoy por subir la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods.